¿Cómo hacer este exquisito estandarte? Necesitaremos exactamente estos materiales y lo que tendremos que hacer es entrar en el telar poner el estandarte naranja, un tinte amarillo seleccionaremos el tegrado que empieza en la parte superior y termina en la parte inferior y lo pintaremos luego tendremos que poner un tinte negro seleccionaremos este diseño que tiene un montón de líneas de manera vertical lo pintaremos luego tendremos que poner un tinte rojo seleccionaremos la línea que está de manera vertical situada en el centro, la pintaremos por último pondremos dos tintes negros seleccionaremos el marco, lo pintaremos y luego tendremos que seleccionar el marco que tiene un montón de triangulitos, lo pintaremos y básicamente ya estaría por completo en el caso que le haya gustado no se olviden de dejar su like y su follow